1, 2, 1, 2, 1, 8, 7, 22, 24. Arreza, 1, 3, adereza, 7, 9, 1, posición 5, en formación acá. Lo que hace grande a una línea aérea, usted. A7, 9, 1, listo, ¿verdad? Ingenieros, supervisores, operarios, mecánicos. Seguridad absoluta, tecnología de punta, los más altos estándares de regulación. Preasignación de asientos, hasta con 90 días de anticipación. Servicio de charter. Nomar 301, con información Oscar de Socopiar, Greta, Sampruna, demora nuestra salida. Aviaxa, servicios incluidos, transporte, hospedaje, traslados en todos nuestros destinos. Molinares y su tripulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo. 7, 0, 7, 2, Las tarifas más accesibles del mercado. Viajero frecuente, un boleto gratis, acumulando 5. Eficiencia, contabilidad y rapidez en nuestro sistema de carga. Gracias a nuestras alianzas con prestigiadas aerolíneas, usted viaja desde el interior de la república a todo el mundo. Hospitalidad y confort, en todas nuestras rutas. Hasta luego, pista, 11, 2, 9, 8, 7, 10, 10, 7, 9, 1. Día con día, volamos para ofrecerle lo mejor de nosotros. Con orgullo, hoy podemos decir Aviaxa, la línea aérea de México.